hola hola qué tal amigos y amigas cómo están en el día de hoy como siempre yo soy jj saludándolos enviándoles un abrazo sincero fuerte y cordial este canal es despachados desde colombia con las mejores energías bienvenidos bueno mis amigos como el título de este vídeo lo dice si tienes una playstation 4 no te puedes perder esta oferta y es que en la store de playstation 4 hay un juego un juego muy bacano que está mejor dicho prácticamente regalado está con un precio digámoslo así un valor simbólico parceros lo vi y pues de una inmediatamente me dije para mí mismo esto lo tengo que llevar al canal para la comunidad hacérselo saber a mis parceros pues yo sé que ya muchos de ustedes seguramente lo habrán visto en la store o habrán visto algún vídeo aquí en youtube acerca de este tema pero como les digo primero son ustedes mi comunidad entonces parceros vamos a ver de qué juego se trata listo bueno parceros para empezar les voy contando que mi cuenta es colombiana vámonos rápidamente a la store vamos a esperar que esto nos cargue vamos a bajar donde dice ofertas ingresamos ahí y por aquí mis amigos encontramos el plato fuerte este vídeo el juego el cual les vengo hablando que está prácticamente en obsequio de división 2 ingresamos ahí encontramos cuatro ofertas una de 14.99 la otra de 17.99 dólares y otra de 11.99 esta es la que nos interesa tom clans este división 2 edición estándar el juego completo ahí pues no aparece el precio porque yo lo tengo agregado en el carrito voy a comprar dios mediante y bueno mis amigos esta es la edición estándar vamos a ver entonces lo de la compra vemos que está a un súper precio de 2 dólares con 99 centavos parcero regularmente el precio es de 59 dólares punto 99 centavos casi 60 dólares pues según lo que nos informa esta cuestión de la play store y con el 95% descuento nos queda en 2.99 dólares parceros es un súper precio yo hace poco lo estuve averiguando en una tienda gamer aquí en la ciudad donde vivo en colombia y no lo va bajando o mejor dicho no lo venden en menos de 100 mil pesos usado parceros aquí nos sale en que pongamos que nos salga en 10 máximo 15 mil pesos porque recordemos que para colombia aplican una serie de impuestos que se le agregan a este valor pero eso ya es cuestión del gobierno colombiano que ha regulado estas ventas digitales como lo es netflix y muchas plataformas incluida playstation store que nos vende pues productos digitales parceros maldito gobierno colombiano maldito sistema pero que se le va a hacer pero de igual forma es un súper precio teniendo en cuenta que hay que pagar ciertos impuestos no es que se suba mucho siempre se sube algo pero igual queda a un súper precio la verdad lo vi parceros me dije para mí mismo todo tiene que saberlo mi comunidad tengo que compartirlo hay muchos que de pronto no lo habrán visto no saben de eso y pues quieren comprarse este juego quieren tenerlo una buena oportunidad parceros ya saben entonces si les gustó este vídeo en su like compartir comentar suscribirse si son nuevos por aquí gracias por haberme acompañado en este vídeo nos vemos en uno próximo por donde más si no es aquí en despachados chau parceros los quiero mucho se cuidan